Hola que tal como estas? Espero estés muy, 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 pero muy bien Hoy me encuentro en el taller de televisión de mi universidad Y lo que ven acá atrás de mi es pues el set que normalmente utilizan aquí en la facultad Yo me adueñé de este lugar a poder grabar este video Estoy utilizando también las luces del taller Así que vamos a grabar este video de Blimping Power Es el video de preguntas y respuestas donde voy a contestar todo Todo sin pedazo de la lengua compadre Todas mis redes sociales están aquí abajo Y van a estar apareciendo por aquí También por si gustas agregarme a mis redes sociales Vamos a empezar pues con este video compadre Vamos con la primera pregunta y dice así ¿Qué tal las escuelas de Ciudad Juárez? Bueno pues las escuelas en las que yo estuve han sido escuelas muy buenas Son escuelas muy buenas, la verdad las escuelas de Ciudad Juárez son escuelas muy, pero muy buenas Me preguntan ¿Qué carrera estudias? Estudio la carrera de Administración Pública Bueno, estudiaba la carrera de Administración Pública Porque me acabo de titularme de esa carrera Por acá me dicen ¿Te pareces a Falcone? Vamos a ver, vamos a poner una foto de Falcone Estudio Falcone por acá Y vamos a ver si realmente me parezco o no a Falcone Quiero mandarle un saludo a mi compita Abraham Porque él fue el de la idea que yo hiciera un video de preguntas y respuestas Y me encargó que lo saludara pues Así que carnalito, ahí están sus saludos compadre El Panablog, un amigo mío dice ¿Por qué estás tan guapo? Carnalito, tú y yo somos guapos Así nos hicieron pues guapos, chulos, guapetones Liz Gómez me pregunta ¿Cuántos años tengo? Tengo 26 años Y vivo por la zona centro de Ciudad Juárez Más o menos por ahí Está tu casa Que es mi casa Cuando quieras Cuando gustes Ahí está tu casa Para cuando quieras venir a visitarme Elian Guerrero me pregunta ¿Ya tienes visa? No, todavía no tengo visa Pero espero muy pronto tener visa Porque hay un lugar en específico Donde me gustaría ir Y es a la ciudad de San Francisco Como ustedes saben Yo le voy a los 49ers Sí, pues al equipo de fútbol americano De los 49ers Y me gustaría tanto estar ahí En un partido en el estadio Apoyándolos Carlos me pregunta Que qué fue lo que me motivó Para hacer videos aquí en YouTube La verdad es que Pues nada Hablar bien de la ciudad Yo creo que siempre dije El principal motivo Por el cual yo empecé a hacer videos En YouTube Era con la finalidad De enseñar la ciudad De otro punto de vista La verdad es que siempre Que grabo un video De esta ciudad Me sitúo Y me pongo Como si fuera un turista Y como si estuviera Conociendo pues la ciudad Y es así como Yo la voy a conocer Para que más gente sepa Que puede venir a Ciudad Juárez A conocer Que puede venir a Ciudad Juárez A divertirse Y hay mucha historia Y hay lugares Muy hermosos Y muy bonitos Que pueden venir A visitar En mi canal Casi todos los videos Son relacionados con esta frontera Con Ciudad Juárez Donde te la enseño Y si no los has visto Por acá Te los dejo todos Todos en la descripción Para que vayas Y cheques Todos mis videos Son acerca de aquí De Ciudad Juárez Y están todos Súper buenos Me preguntan ¿No te desespera El clima tan bipolar De Ciudad Juárez? No la verdad que no Amo el clima Tan cambiante De Ciudad Juárez Y los que somos de aquí Sabemos que Aquí nos pueden dar Las cuatro estaciones Del año En una hora Brenda me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De Ciudad Juárez? Yo creo que lo que más me gusta De Juárez Es la gente Su gente La verdad Aunque suene súper trillado Pero la gente de Ciudad Juárez Es una gente que no Ey Que no se Raja pues Es una gente que siempre está ahí Siempre está para ayudar Siempre amable Siempre fuerte Con carácter Eso sí Y es una gente que siempre va a estar Para Tenderte la mano Y eso es lo que más me encanta De mi frontera De mi ciudad Su gente Su gente En verdad Me encanta mucho Ciudad Juárez La gente que vive aquí Somos buenas personas Y somos muy amables Muy amables Y solemos Ayudar a quien lo necesita Eso es la verdad Solemos ayudar mucho A quien lo necesita Así que eso es lo que más me gusta De Ciudad Juárez ¿Qué es lo que no me gusta De Ciudad Juárez? Desde luego Yo creo que lo que no me gusta Es lo que Seguramente no te A